La tercera edición del Festival del Camotillo fue todo un éxito, permitiendo la reactivación de nuestro querido Tarqui y de los restaurantes de Playita Mía. Con estos eventos, Manto ofertó lo mejor de su gastronomía y platos típicos a comensales locales, nacionales e internacionales. Nos seguimos cuidando, reactivando nuestra ciudad con responsabilidad.